¡Ay, dame tus manos, mi amigo, que quiero saludarte! Desde hace un tiempo que busco la forma para hablar de él Ven y carguero de cosas que nos traen al recuerdo Compraré bien los caminos que marcan a mi pueblo Pueblo de mis vidas, de realidades, de mi intención Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Pueblo de mis vidas, de realidades, de mi intención Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Que bello es el cielo de la tierra mía Y el paisaje crece, crece en hermanía Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol Y allí el destino marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo dañar la fuerza de mi expresión ¡Vamos! 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 Tengo palabras de adiesto porque tengo poesía V provide me invite con la fuerza que tiene el alma mía Traigo mi pecho el sentido, estoy reconfortado Cuando le canto a la tierra, me siento enamorado Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel cantor Que beso sus flores, y sigue la alta, mata el dolor Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel cantor Que beso sus flores, y sigue la alta, mata el dolor Y la nube descansa en la serranía Y al mar para los valles, nueve de alegría Aquel paisaje nació sobre un atarde de sol Y ahí el destino, hay fuerza entera de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Ay, porque no puedo cambiar la fuerza De mi expresión